¿Qué se le perdió, puto? La dignidad ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo para sufrir Una rolita ¿Quién desapareció? Yo había hablado Yo había hablado Yo había hablado Yo estaba por ahí Y yo estaba aquí O sea Es que la cosa es que quique a mí No pasa esto